Yo estoy seguro que Global Radio es un proyecto profesional y relevante, porque quienes participamos del proyecto somos personas que estamos en el medio, tenemos formación periodística y hemos trabajado en el medio. Yo hasta que, por ejemplo, me dediqué completamente a la Fultein, a la obra del señor, yo trabajé en Onda Cero, era de plantilla. Juan Carlos, Pedro, Lucho y otros tantos. Yo creo que se lo merece el señor. Tenemos que ser rigurosos, tener buenos criterios, trabajar con profesionalidad, luego sazonando siempre nuestro buen hacer con ese ingrediente que el mundo desconoce, que la gente del mundo secular desconoce, que es nuestra fe viva, nuestro compromiso con Dios, nuestro deseo de comunicar el Evangelio de Jesús a toda costa, a todo el mundo, porque es urgente predicar el Evangelio de la mejor manera posible, de una forma inteligente, de una forma creativa, de una forma amable y persuasiva, no agresiva. Yo creo que todos hemos captado este punto y está llegando la hora de la verdad y pienso que el señor, que es más que digno, se merece lo mejor de lo mejor y ahora mismo creo que empezamos a conseguirlo en este sentido. ¿Quién, dónde, cuándo, cómo, con quiénes y qué se pretende? Bueno, pues lo que se pretende yo creo que es lo que tenemos entre todos los que estamos, digamos, el equipo coordinador que estamos proyectando todo, tenemos una visión de reino. Y esta visión de reino nos lleva a decir, la visión de reino te lleva a ver las cosas como Dios las ve, con generosidad, con confianza, y es arriesgado porque tienes que confiarte. Estoy seguro que va a ser algo que va a inspirar, a animar y seguramente se van a crear, digo, incluso a partir de aquí nuevas ideas, ¿no? Yo estoy muy ilusionado y detecto en mis compañeros esta misma ilusión, ¿no? Y bueno, qué bonito es esto, ¿no? Y entonces yo creo que más de uno y más de muchos han pensado en este proyecto, en que converjamos ahí, pues unos cuantos profesionales, y yo creo que esto va a ilusionar a muchos como un posible proyecto de más alcance. Se van a generar más ideas a partir de aquí, estoy seguro. Hay un mensaje de esperanza, Global Radio es un mensaje de esperanza, primero hacia nuestros amigos que nos sintonicen, cualquiera que nos escuche, va a recibir una infusión de esperanza, porque somos gente con esperanza, somos mensajeros de esperanza. Y también yo creo que es un doble mensaje, queremos llevar un mensaje de esperanza al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo maravilloso, está en todas las partes del mundo, en España hay pueblo de Dios, entre nosotros y en otros ámbitos también. Hay pueblo de Dios. Y yo creo que la esperanza de ver que los cristianos estamos movilizados, que estamos dando vida y expresión a los sueños de Dios, los sueños que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. No son los nuestros que nos hemos querido inventar algo para divertirnos, son los sueños de Dios, los hemos abrazado y nos hemos ilusionado tanto con Dios, que hemos dicho, estamos contigo, vamos a por ello. Pues esto es como el tren de la vida, que realmente es un tren que es más que un tren popular, es un tren que quiere que todos puedan viajar en este tren. El tren de la vida es un tren épico, es un tren para algunos utópico, es un tren que es el tren de la vida misma, es una vida que nos lleva en este caso a Puerto Seguro. Yo creo que Global Radio se convierte en un gran tren, en un tren de alta velocidad, que nos lleva a nuevos paisajes y va a recoger a muchos peregrinos de las ondas, de la radio, de la televisión y que los va a persuadir a que se incorporen al tren. Este tren que tiene un destino no incierto, un destino seguro, nos lleva a Puerto Seguro. El gran timonel de este tren, Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y va a ser como este tren maravilloso y vamos a viajar juntos por las rutas del corazón y del alma amada. Y va a ser como este tren de la vida.